Te invitamos a escuchar Regreso a Clases Seguro. Diversos especialistas en el área educativa y de salud infantil promueven un regreso a clases seguro. ¿Por qué es necesario un regreso a clases presencial y cómo debe hacerse de forma segura? ¡Bienvenidos! En una muy buena película sobre educación, un egresado de una escuela muy buena, un adulto más o menos de mi edad, recuerda sus años de su periodo escolar y dice una idea como esta. Yo valoro mucho la escuela donde viví porque esa escuela me dio todo lo que mi familia nunca me hubiera podido dar. Eso es el valor que tiene la escuela. La escuela está para que el niño conozca muchas más cosas que las que conocería si se queda solo en su casa, interactuando solamente con sus familiares y con sus amigos. En la escuela primero se conoce todo lo que el maestro enseña, lo que los docentes enseñan, lo que las maestras enseñan. Pero también se conocen a niños diferentes, a personas diferentes. Se aprende a convivir, se aprende a compartir. Se aprenden una serie de conocimientos, de experiencias que no se lograrían sin la escuela. Por eso es indispensable volver a la escuela. La escuela es lo que necesitan los niños hoy para retomar el aprendizaje y para poder alcanzar los logros que se necesitan para adaptarse y producir una sociedad mejor. Esto fue un aporte de la red de padres, madres y representantes promoviendo la educación y bienestar en Venezuela.